Aunque ni en el Caribe ni en Filipinas se sufrió la espiral separatista que en el primer cuarto de siglo llevó a la ruptura de España en dos decenas de territorios fácilmente controlados por Inglaterra, no por ello dejó de sentirse, especialmente en Cuba, la acción de los agentes británicos. Las acciones, debemos convenir, fueron de menor importancia, pero marcaban la ruta que inexorablemente seguirían. Una de ellas, quizás la más importante antes de la de 1868, fue la acaecida en 1843, coincidente con la oferta de compra de la isla que ese mismo año efectuase el embajador usense en Madrid, Saunders, por 50 millones de dólares y que no fue respondida por entonces por el presidente Espartero. Del entramado no andaba alejado Narciso López, que había llegado a Cuba en 1838 siendo mariscal de campo del ejército español. Pero las conspiraciones venían de tiempo atrás. A partir de este momento vamos a tratar del mando político en Cuba. El 2 de mayo de 1823, Francisco Dionisio Vives tomaba el mando de Cuba de manos de Sebastián Quindelán Oregón. Las conspiraciones nacidas a raíz de las guerras separatistas en el resto de América se hacían sentir también en Cuba, donde tuvo que hacer frente a las organizadas por las sociedades secretas Soles y Rayos de Bolívar y la gran legión del Águila Negra. No obstante, en vez de enfrentarse a ellas, las toleraba, en un raro equilibrio propio del reinado de Fernando VII, experimentándose durante su mandato un gran desarrollo de la corrupción, protegiendo subrepticiamente la trata de esclavos. Su actuación significó un gran desarrollo económico de la isla. El 12 de mayo de 1832 sería sustituido por Mariano Ricafort Palacín, que asumiría el reingreso de los exiliados liberales amparados al decreto de amnistía de 1833 y afrontaría las demandas arancelarias presentadas por los productores cubanos. El 1 de junio de 1834 sería sustituido por Miguel Tacón Rosique, que recibió la isla asumida en un gran desorden. Cuando en 1836 fue reimpuesta la Constitución de 1812, fue impuesta también en Cuba, como así sucedió en 1837, cuando la nueva Constitución establecía que Cuba, como Puerto Rico y Filipinas, dejaban de tener los derechos que habían tenido hasta el momento y pasaban a regirse por leyes especiales sin derecho a representación en cortes. Durante su mandato se inauguró la línea de ferrocarril que unía la Habana con Guimes. El 16 de abril de 1838 fue sustituido por Joaquín de Ezpeleta en Rile, durante cuyo mandato se hicieron importantes obras como la ampliación de la línea férrea o la organización del cuerpo de bomberos. El fin de su mandato llegó el 10 de enero de 1840 con el nombramiento de Pedro Tellez Girón, que desarrolló una importante labor cultural que acabaría su mandato el 10 de mayo de 1841, cuando asumió el mando Jerónimo Valdés Sierra, que se significaría por su posición anti-esclavista. El 19 de noviembre de 1843, Leopoldo O'Donnell tomó el mando en Cuba. El general Valdés, su antecesor, había dejado un memorando explicando la deriva separatista auspiciada por agentes británicos. Culpose esta insurrección, la de 1843, a los maquinistas ingleses de los ingenios, y ya fueran aquellos u otras causas, no escaseaban las víctimas que a sus resultas inmolaban los consocios de guerra. Dice Pirala. La intentona fue sofocada por la misma población, pero O'Donnell tuvo que hacer frente a conspiraciones entre las que destaca la conspiración de la escalera de 1844, a consecuencia de la cual fueron expulsados de la isla todos los libres de color. La intromisión británica resultaba evidente, siendo su cabeza en la isla el cónsul británico David Turnbull, que curiosamente, habiendo sido Inglaterra el centro neurálgico de todo esclavismo, actuaba ahora como adalid del abolicionismo, mientras España se había convertido en esclavista en virtud de la dominación a que estaba sometida por Inglaterra desde 1808. El 20 de marzo de 1848, O'Donnell era sustituido por Federico Roncalli, que el año siguiente acabó expulsando a algunos agentes extranjeros que promovían la sedición. Dice Pirala que publicose entonces en los periódicos franceses que para vengarse Inglaterra de España por la expulsión de Mr. Bullberg, enviaba a Cuba y Filipinas agentes secretos a insurreccionar aquellas posiciones. Algo que no era de extrañar, teniendo en cuenta que ya en 1827, y por boca nada menos que del duque de Wellington, como queda expresado en otro capítulo, había sido anunciada la conspiración al gobierno español sin que éste tomase medida alguna, salvo comunicar el hecho a los Estados Unidos y a su vez éste a Inglaterra. No sería el único problema separatista al que haría frente Roncalli, ya que el 19 de mayo de 1850, un intento de invasión filibustera, conformada por Usenses y comandada por Narciso López, se hizo presente en Cárdenas, al amparo de la desidia del gobierno de Roncalli, quien finalmente el día 21, dos días después del desembarco, los obligó a reembarcar, no sin hacer prisioneros, a varios filibusteros usenses que finalmente serían puestos en libertad. Esta actuación de debilidad exasperó los ánimos de los patriotas y posibilitó que tras tres años de mandato, el 18 de septiembre de 1850, fuese nombrado capitán general de Cuba José Gutiérrez de la Concha e Irigoyen en sustitución de Roncalli. Pero los prisioneros hechos por Roncalli no fueron liberados por él, sino por De la Concha. Los argumentos que dio para llevar a cabo semejante medida son, cuando menos, peregrinos. Afirmaba que debía evitar, y en su caso reprimir inmediatamente, cualquier sedición por insignificante que fuese, compaginando la medida con la suavidad necesaria para evitar cualquier situación indeseada. Y señalaba, en la situación en que se hallaba la isla, con los elementos de orden que, como he dicho, encierra, y con las tropas de que disponía, hubiera podido, tal vez, por medio de aquellos bandos derramando sangre, llegar al mismo resultado de exterminar la expedición. Pero preferí llegar a él de manera que pareciese el país adicto al gobierno, y no sujeto por la fuerza de las bayonetas y del rigor de los bandos militares. Por eso no hice declaración de estado de sitio, ni di más bandos, que una orden general poniendo fuera de la ley a los invasores, como piratas que eran de hecho, y por el derecho de las naciones. Pero, ¿en qué situación se hallaba la isla? El mismo De la Concha lo relata. El país se hallaba al lado del gobierno. Ni un solo hombre se había unido a la expedición. El gobierno tenía únicamente que premiar ni un solo castigo que hacer por crimen de rebeldía con motivo de la expedición de López. La derrota y destrucción de los invasores no era una victoria militar, era un gran triunfo moral, pero triunfo que daba también al gobierno toda la gran fuerza material de la isla. Así lo comprendieron los enemigos, así lo comprendieron los extranjeros moderados e imparciales, así lo sintieron en su júbilo y alborozado contento todos los españoles. En quienes dominaba puro y libre el noble sentimiento del patriotismo. Y en México, en Centroamérica, como en la América del Sur, fue celebrada la derrota de los invasores de Cuba como un triunfo para nuestra raza. A lo que parece, con las propias palabras del capitán general, la situación de la isla animaba al cumplimiento del derecho internacional vigente. A saber, los piratas debían haber sido ejecutados. ¿Qué motivó una acción tan contraria a los usos y al derecho cuando, según él mismo informaba, la isla se encontraba agitada por los proyectos de anexión, amenazada de nuevas invasiones y de conflictos interiores? La respuesta quedó por resolver. Como por resolver quedaron las propuestas de reforma que planteó el gobierno, que no merecen mayor atención, no por el contenido de las mismas, sino por la respuesta que obtuvieron del gobierno. Ninguna. Las muy importantes reformas que de la Concha planteó al gobierno fueron atendidas con una indiferencia propia de quien no entiende, o peor, de quien no quiere entender. Mientras Concha, víctima de las reformas de Bravo Murillo, fue relevado el 11 de marzo de 1852 por Valentín Cañedo, que, contrariamente a lo actuado por su predecesor, no dudó en ejecutar y desterrar a los conspiradores. Esa actuación de Cañado aportó tranquilidad a la isla, que duró hasta febrero de 1853, cuando en ese mes fue descubierta una conspiración por la que fueron condenados a muerte 10 de sus instigadores, siendo condenado a destierro perpetuo, el conde de Pozos Dulces, entre otros, y confinados a la península otros 20. Pero, ¿se equivocó Cañedo en su actuación? ¿Cumplía debidamente las órdenes del gobierno? A lo que parece no, pues los conspiradores que escaparon de la ejecución y fueron condenados a otras penas, no sufrieron mucho, ya que fueron rápidamente indultados y volvieron a conspirar de inmediato. Y Cañedo fue sustituido del mando a los 18 meses de haberlo tomado. Era el 23 de septiembre de 1853 cuando a Cañedo lo sucedió en el mando Juan de la Pezuela, que de inmediato catalizó las enemistades de los esclavistas y de los Estados Unidos, donde los anexionistas proponían el bloqueo de la isla. La inoperatividad del gobierno al respecto fue la ya conocida, por lo que también la actuación resultó la ya conocida. Ninguna. Ante semejante situación, fue Pezuela quien tomó la iniciativa de una forma singular y a todas luces acorde con lo que de él esperaba el gobierno. El 22 de marzo de 1854 amnistió a todo el que hubiese tomado parte en conspiraciones, rebeliones o invasiones, lo que le concitó la enemistad del pueblo, ocasionando con ello un forzado relevo en el mando que se llevaría a efecto cuatro meses más tarde. Pero el relevo no comportaría el nombramiento de un general que satisficiese las aspiraciones del pueblo. El 1 de agosto de 1854, curiosamente, sería sustituido por el mismo que había ostentado el mando hasta marzo de 1852. Nuevamente la comandancia superior de la isla fue otorgada a José de la Concha, que fue recibido con general Alborozo por los esclavistas, principales promotores del anexionismo usense. Y es que la experiencia señalaba que la actuación de De la Concha no sería contraria a la política de Pezuela cuya amnistía había permitido volver a los antiguos conspiradores que continuaron abiertamente con sus maquinaciones, con el apoyo explícito de los Estados Unidos y con la inoperancia por parte del gobierno español. En la península, los gobiernos se estaban sucediendo velozmente. No era nada nuevo. Tras la muerte del rey Felón, se habían sucedido varios periodos marcados por distintas tendencias del mismo monstruo que desde 1808 venía señareándose de España. El periodo liberal había copado el gobierno desde 1833 hasta 1836, la regencia de Espartero desde 1840 hasta 1843, la transición desde 1843 hasta 1844, la década moderada desde 1844 hasta 1854 y el bienio progresista ocuparía del año 1854 al año 1856. Convulsiones de todo tipo y color estaban marcando la vida en la península. Ninguna actuación podía alcanzar el título de encomiable y con el bienio progresista con Espartero nuevamente a la cabeza la cuestión sólo podía empeorar. Llevaron a cabo una nueva desamortización, la de Madoz, y sacaron adelante la ley de ferrocarriles, todo en medio de convulsiones que acarrearían la dimisión de Espartero. En estos momentos, el desprestigio de la corona alcanzaba sus mayores cotas. La milicia nacional amedrantaba a quienes no se declaraban adictos al sistema y conspiraciones perpetuas adornaban la situación. Todas estas circunstancias no sucedían sin que tuviesen reflejo en todas las partes de la patria. Así, la situación política de la península propició la concesión de importantes demandas de los separatistas. Estas aspiraciones, que podían presentarse sin peligro, fueron causa de la creación de un partido de reformistas en el que no todos procedían con la mejor buena fe. En él cabían hasta los mayores enemigos de la integridad española y creían muchos que había medio de ir obteniendo poco a poco lo que otros de una vez deseaban. Insulares y peninsulares dirigiendo juntos sendas exposiciones a la reina y a las cortes para reorganizar la administración civil y económica, la municipal y los aranceles y que hiciera el gobierno si no todo parte de lo que los emancipadores pretendían. A partir de aquí ocuparon cargos en la administración civil, económica y municipal elementos manifiestamente separatistas. Para mejor comprensión de la situación debe tenerse muy en cuenta que el juicio precedente está emitido por un siervo del sistema liberal. Buen analista pero siervo del sistema. Lo que si cabe da más verosimilitud a lo que refleja. Estaba meridianamente claro a qué obedecían aquellas actuaciones tanto que de la concha escribía. Preciso es tener en cuenta que se trata de enemigos activos favorecidos por las simpatías del país. Poco a poco alejados de la causa de la metrópoli hacia otro porvenir distinto por los errores de su gobierno. Cierto es que carecen de elementos bastante poderosos para el logro de sus deseos pero no lo es menos que sin necesidad de escribir en su bandera el lema de anexión a los Estados Unidos pueden contar con el apoyo y las simpatías de estos en el momento que consiguieran obtener por más tiempo la guerra civil en la isla. En el conocimiento exacto de las cosas el 20 de abril de 1856 de la concha solicitó y logró el regreso de todos los sujetos sospechosos que habían relegado a la península a quienes facilitó empleos públicos al tiempo que no facilitaba el apoyo solicitado por Costa Rica para expulsar al filibustero Walter medidas que concitaron alabanzas por parte de la prensa usense. Paralelamente creía desorbitadamente el bandolerismo teniendo en cuenta todos estos condicionantes cabe preguntarse a quién servía de la concha y a quién servía el gobierno y a quién servía la corona. El biene progresista acabó en 1856 y empezó el periodo moderado Narváez o Dorne Narváez que aguantaría hasta 1868 con la gloriosa y que significaría como los otros una gran represión. El 22 de octubre de 1859 cuando el prestigio del gobierno y de la corona estaban en mínimos se inició una guerra en Marruecos que sólo serviría para fortalecer los intereses británicos que posibilitaron el enfrentamiento al objeto de fortalecer el apoyo popular a Isabel II que estaba bajo mínimos. A la semana escasa del inicio de la farsa que sólo serviría para favorecer la figura de quienes nueve años más tarde protagonizarían la gloriosa de la concha fue sustituido por Francisco Serrano Domínguez quien en la misma línea de su predecesor apoyó a los sectores menos patriotas llegando incluso en 1862 a hacer un homenaje póstumo al ideólogo separatista José de la Luz Caballero fallecido el 22 de junio. El general Bonito el mismo que prestó sus mejores servicios a la monarquía decrépita en la alcoba de la reina el mismo que es considerado autor intelectual y probablemente físico del asesinato de Prim el mismo que hoy tiene dedicada a la principal calle comercial de Madrid fue sustituido de su mando en Cuba el 10 de diciembre de 1862 por el general Domingo Dulce que contrariando los intereses españoles mantuvo la neutralidad en la guerra de secesión usense y dio apoyo a los reformistas por su parte la prensa cumplía con su misión en el negocio pidiendo el abandono de Cuba que en 1865 tenía una población de 62.801 habitantes de los cuales un 60% era negra esclava un 5% de origen cubano otro 5% negra o mulata pero libre y un 30% blancos Domingo Dulce dispuso de 3 años y medio para reforzar su economía personal tiempo suficiente de momento el 31 de mayo de 1866 sería sustituido por Francisco Lersundi cuya actuación no parecía desentonar con la llevada por sus antecesores y solo sirvió para enardecer a los separatistas pudo tener excepcionales excusas para su actuación pues las circunstancias nacionales sirvieron para proporcionárselas la primera excusa fue que solo podía disponer de 7.000 hombres cuando los presupuestos generales contemplaban 20.809 siendo que de estos 7.000 7.000 de ellos se encontraban enfermos y muchos estaban dedicados a tareas administrativas llama la atención la utilización del adverbio muchos y la cita de cifras redondas en este caso 7.000 pero eso es algo muy común en las explicaciones dadas por la administración del momento en cualquier caso que pasaba con los 13.809 soldados que faltaban y cuyo costo estaba presupuestado el mandato de Lersundi sería provisional cinco meses después el 31 de octubre de 1866 sería sustituido por Joaquín de Manzano que no varió la política anterior y en enero de 1867 manifestaba su visión al gobierno donde quedaba señalada la indiferencia y la falta de previsión del mismo pero el mandato de Manzano no sería mucho más largo que el primer mandato de Lersundi sólo duró 11 meses pues el 23 de septiembre por enfermedad que lo condujo a la muerte sería sustituido con carácter interino por Blas Villate de la Era conde de Balmaceda el nuevo titular de la Capitanía General sería nuevamente Francisco Lersundi quien tomó posesión el 21 de diciembre de 1867 volvía con la misión de mejorar la maltrecha hacienda y controlar el orden público se le acusó de favorecer la trata de esclavos una de las cuestiones que abordó presionando principalmente por los industriales catalanes consistió en permitir la entrada de productos peninsulares en la isla libres de aranceles la actuación general de Lersundi parecía dar alas a la insurrección al tiempo que sabía controlar la acción de los voluntarios mientras el obispo Jacinto María Martínez enfrentado a Lersundi y a estos arremetía abiertamente en sus cartas en sus cartas pastorales la insurrección decía estáis sufriendo muy amados hijos los males de una guerra injusta promovida por hombres extraños a nuestra nacionalidad a nuestra lengua a nuestras tradiciones y quizá a nuestra fe quienes han alucinado a algunos de nuestros hermanos arrojándolos a un combate en el cual faltos de justicia y de derecho no podrán encontrar sino su propia ruina y la destrucción de sus familias ¿era el obispo Martínez el único en defender de verdad e inteligentemente la integridad de la patria? sea como fuere finalmente y con la gloriosa triunfante el 4 de enero de 1869 Lersundi sería sustituido en la capitanía general de la Habana por el general Domingo Dulce que haciendo honor a su apellido pretendió parar la revuelta con métodos pacíficos libertad de prensa libertad de reunión amnistía para todos los rebeldes que se rindieran en un plazo de 40 días y envío de delegados de paz a hablar con céspedes todo lo cual ocasionó que los voluntarios finalmente actuasen al margen de las instituciones emanadas de la capitanía general y es que Dulce al embarcar en Cádiz recibía las últimas instrucciones a través de la prensa peninsular que decía cosas como esta ¿quiere el general Dulce que los cubanos le presten atención? propóngales el reconocimiento de su independencia otra cosa es estrellarse en una roca en orden a esa instrucción amnistió a cuantos separatistas se hallaban presos y dio plena libertad para que la campaña propagandística tomase suficiente fuerza los agentes anglousenses invirtieron su potencial económico en esta labor siendo que durante el gobierno de Dulce se publicaron 77 periódicos 8 publicaciones volantes y 15 publicaciones quincenales sujetas todas a una libertad de prensa que las anclaba en la grosería y en el más estricto espíritu liberal cayendo reiteradamente en el libedo esta prensa alimentaba el odio contra España y a su amparo se perdió todo lo honorable alimentando un espíritu de anarquía y de perversión pero el general Dulce atendería no sólo esa cuestión sino aquellos intereses de estricto carácter personal que lo llevaron a Cuba ya en el año 1862 de hecho antes de salir para su destino dio que hablar para la opinión pública que veía con recelo la demora de su partida se criticaba la tardanza en emprender el viaje pero nunca dudó nadie en que al final lo emprendería el motivo prosaico por demás era que tenía gran interés por ocupar el cargo ya que debía devolver a su mujer los 5 millones de reales que había prestado para la gloriosa y se proponía hacerlo con lo que ahorrase durante el desempeño de su mandato en Cuba cuyo sueldo en 1850 era de 50.000 pesos anuales que cada quien haga los cálculos oportunos y averigüe cómo podía ahorrar 5 millones de reales siendo que un peso equivalía a 20 reales y es que la gloriosa debía pagar a sus financiadores cierto que la revolución marginó a uno de los principales conspiradores el duque de Montpensier que finalmente acabaría siendo suegro del futuro Alfonso XII pero es que las intenciones de este conspirador superaban ampliamente lo que estaban dispuestos a conceder Topete Prim y Serrano las aspiraciones de Dulce no eran tan grandes que no pudiesen cubrirse con un poco de prevaricación en Cuba además ya había demostrado en su anterior mandato que además posibilitaría el crecimiento de la insurgencia tan del gusto de los anglousenses que gobernaban tan del gusto de los anglousenses en la actualidad en la actuación de Dulce que el jefe separatista Arango veía en las medidas aplicadas el desbroce del camino a sus aspiraciones estas actividades soliviantaron a los patriotas que acusaron a Dulce de estar en connivencia con los separatistas en este orden los pocos medios patriotas como el periódico el cronista decían el general Dulce no es el hombre que puede ya dominar la insurrección de la isla de Cuba y su relevo es tan urgente que de no decretarlo acto continuo el gobierno de Madrid se hará responsable de la pérdida de las antillas españolas en brevísimo plazo por desdicha finalmente el 28 de mayo de 1869 Dulce fue expulsado por los patriotas que crearon su propio ejército al frente del cual pusieron al general genovés el 25 de mayo de 1869 los voluntarios invadieron el palacio del gobernador y expulsaron a Dulce de Cuba que tuvo que abandonar la isla en el vapor guipúzcoa escribiría el depuesto capitán general sobre estos incidentes aquella noche vi con pena y amargura que tenía el deber y la necesidad de combatir dos insurrecciones una amada en el campo contra la integridad del territorio y otra dentro de la ciudad guarecida en la impunidad de los fusiles contra la marcha política del gobierno permanecería preso hasta el 2 de junio cuando forzado por la situación dimitió no sin lanzar antes la última sentencia está bien voy a renunciar pero registrad esta data hoy empieza España a perder la isla de Cuba era premonición o tal vez era un aviso de quien conocía los planes urdidos ante los hechos consumados el 28 de junio de 1869 ocupaba la capitanía general Antonio Fernández Caballero de Rodas que vio incrementado el ejército con 34.000 reclutas procedentes de la península las órdenes que portaba eran concernientes a la necesidad de reconducir a los voluntarios para que volviesen a ser instrumento en poder indiscutible del capitán general lo cual era problemático dada la actuación llevada a largo tiempo por esta institución gubernamental la necesidad de someterlos y la imposibilidad de conseguirlos unido a las exigencias provenientes de los Estados Unidos forzó a Prim a que el 9 de septiembre de 1869 ordenase a Caballero de Rodas desarmarlos Prim estaba presionado por el delegado usense en Madrid Sicle que en la actuación de aquel veía con complacencia la sumisión del gobierno español a sus disposiciones el entonces capitán general de Cuba Antonio Caballero de Rodas afirmó después en Madrid en los salones del centro hispano ultramarino que él poseía una carta del general Prim que le dirigió al entablarse las negociaciones de Sicle relativa a la venta o cesión de la isla a los Estados Unidos y en la cual le pedía su ayuda para preparar allí las cosas de un modo conveniente Caballero rechazó la propuesta con indignación El nuevo capitán general de Cuba demostró orgullo nacional y a la orden recibida respondió diciendo mi estimado general y amigo cuando los gobiernos no amparan a las individualidades ni a las colectividades no les queda a esta más recurso que tomarse la justicia por su mano con la pluma con un garrote o con un fusil estaba reservado a España el espectáculo de mantener una guerra a 1600 leguas de distancia y que en su misma capital al lado del gobierno y a su ciencia y paciencia existiera el foco principal de esa insurrección y de que no solo existiera sino que se lo dejara manifestarse en las cortes en la prensa y en todas partes afortunadamente los españoles de aquí no hemos degenerado como por lo visto sucede a los de esa y mientras haya uno solo que pueda mantener en Hiesta la bandera de Castilla Cuba será española por encima de ese gobierno y de todo el mundo sería su sentencia de muerte administrativa el 12 de diciembre de 1870 Blas Villate conde de Balmaceda que hasta la fecha mandaba a las tropas de Oriente y en 1867 detentó provisionalmente la capitanía general sería nombrado capitán general de Cuba en sustitución de caballero de Rodas con él se intensificarían las operaciones militares pero entre sus medidas adoptó una ciertamente controvertida relacionada con la universidad y es que el 10 de octubre de 1871 dictó un decreto por el que se suprimían los doctorados en derecho medicina y farmacia que habrían de cursarse en la península en adelante en la universidad de la Habana sólo se otorgarían títulos de doctor en teología ciertamente hacía mucho tiempo que la universidad se había convertido en un nido de separatistas donde se formaban los nuevos agentes británicos pero no era sólo la universidad ya que la educación en las escuelas se había abandonado en manos del enemigo de la patria así lo denunciaban en el diario de Barcelona una persona que había regresado y decía este este firmante de la carta al director lejos de enseñarse de que es español el alumno cubano se le pinta a los españoles como advenedizos que vienen a oprimirle suplantarle y desheredarle el niño crece oyendo motes groseros contra sus compatriotas europeos y canarios y recibiendo pérfidos consejos y más pérfida instrucción de historia patria y americana el odio la antipatía y cuando menos el recelo se arraigan en su corazón de niño y cuando es adulto hombre si su carrera su trato sus viajes sus negocios y su clara razón no destruyen aquella noción errada de su ciudadanía vive envejece y muere creyendo no tener más patria que su provincia y por lo tanto se enamora a sus parientes peninsulares sus padres inclusive siendo así no parece que cerrando la universidad consiguiese grandes logros para España así los veían los propios agentes anglosenses muestra de ello es que en 1892 máximo gómez valoró de esta manera el papel del conde de balmaseda en su relato el viejo edúa balmaseda a mi juicio no nos hizo daño en cierto sentido ayudó al afianzamiento de la idea a lo verdaderamente definitivo de la revolución el diente por diente de las revoluciones que son buenas porque son implacables con sus enemigos de otro modo es decir cuando demasiado sensibles y generosos los pueblos no les cantan himnos como la marsellesa ni les levantan altares como la guillotina entonces tal parece que los pueblos no tienen plena conciencia de sus derechos y anda escasa en ellos la dignidad el 11 de julio de 1872 fue cesado balmaseda como capitán general de Cuba tras 18 meses de una política que probablemente era honesta honesta y falta de formación y visión política cuya actuación fue tan contraria a los intereses de España como la de sus antecesores fue sustituido de forma interina durante nueve meses por el general Francisco Ceballos ese cese y vista la actuación llevada hasta el momento que fue quizá la única acción beneficiosa para España llevada a cabo por el gobierno ceballos tuvo la virtud de ser anodino estuvo al frente de la capitanía general hasta el 18 de abril de 1873 cuando sería sustituido por cándido Pieltain y Jové Cuervo que llegaba con la consigna de implantar las ideas del nuevo régimen republicano en cuya misión aguantó hasta el 30 de octubre habiendo procedido en este tiempo a crear una nueva trocha la de Bagá a la zanja de unos 50 kilómetros al tiempo que se llevaban acciones de guerra contra los insurgentes generalmente favorables al ejército español que generaron 280 muertos y 240 heridos en el ejército y la muerte de un importante número de cabecillas insurgentes fue sustituido por Aniano Cebollín que aguantaría cinco días en la capitanía general cuando los sustituyó en el mando Joaquín Jobellar y Soler quien dos años más tarde sería presidente del gobierno el corto periodo del mandato de Aniano Cebollín tuvo sin embargo gran relevancia ya que el 31 de octubre era apresado el barco filibustero Virginius la gestión del asunto sería llevada no obstante por Joaquín Jobellar que lo trató con la energía necesaria 53 componentes de la expedición entre los que se encontraban británicos y usenses fueron condenados a muerte en consejo de guerra y las ejecuciones se llevaron a cabo entre el 4 y el 9 de noviembre pero la energía del capitán general acorde al derecho internacional no era compartida por el gobierno que se plegó ante las amenazas usenses y devolvía el barco al tiempo que se comprometía a pagar una fuerte indemnización el hecho ocasionó un gran malestar en la población quejosa de la falta de energía para combatir la peratería y el sometimiento a los intereses foráneos en la lucha en tierra los éxitos de Jobellar también fueron sonados los principales jefes separatistas fueron siendo ejecutados a medida que caían a medida que caían en manos de sus perseguidores Goicouria Céspedes Agramonte Donato Mármol Cobadas Castillo Mola Betancourt Agüeros Salomé Hernández Marcano Rosas y otros pero el gobierno tal vez temeroso del éxito de Jobellar y fiel a su servilismo anglo-usense sustituyó al exitoso capitán general el 6 de abril de 1874 por un personaje ya sobradamente conocido en la isla el general Gutiérrez de la Concha con el que se conoció un fuerte desarrollo de la guerrilla Mambí Jobellar con el deber cumplido cesaba en el mando con la satisfacción de ser el único mando de Cuba que durante lo que iba de siglo supo cumplir con su deber al servicio de la patria en cuanto al nuevo capitán general poco se puede hablar de la inoperatividad del anciano de la Concha cuando siendo joven ya demostró sobradamente aquello de lo que era capaz con las deficiencias incrementadas con la edad de la Concha ostentó el cargo hasta el 1 de marzo de 1875 siendo sustituido provisionalmente por Cayetano Figueroa Garahondo que prolongaría su mandato durante siete días cuando el día 8 de marzo volvió el también sobradamente conocido Blas Villate conde de Balmaseda que incrementó las unidades militares llegando a comandar un ejército de 72.000 hombres con el que logró acosar a los Mambises el nuevo capitán general que cuando el 29 de julio de 1872 dejó su primer mandato lo hizo dejando 1.500 Mambises medianamente armados ahora volvía para enfrentarse a más de 8.000 bien pertrechados contaba con 32.000 soldados que vinieron que vieron incrementado su número a poco de incorporarse a su mando en Cuba y como consecuencia del final de la guerra carlista que en julio de 1875 se mantenía solo en Cataluña donde finalizó en noviembre del mismo año siendo que los soldados que habían estado reclutados por el ejército liberal durante ese año en 1875 alcanzaba el número de 112.974 esa circunstancia y la creencia justificada de que un nuevo alzamiento se fuese a producir debió pesar en la decisión de los gobiernos a la hora de hacer envíos masivos de soldados a Cuba que no pararía hasta 1898 ¿había relación entre la clausura de las instituciones educativas llevada a cabo por Balmaseda en su anterior mandato y el incremento de insurrectos? La duda nos la puede resolver otra pregunta ¿se habían corregido aquellos gravísimos errores? Manifiestamente no entonces ¿por qué motivo se enviaba nuevamente como capitán general de la isla a un hombre del que si es difícil desconfiar de su honestidad es también difícil confiar en el acierto de sus actuaciones? El 18 de enero de 1876 diez meses después dimitió haciéndose cargo nuevamente de la dirección de la guerra el general Jovellar un hombre de toda confianza de Alfonso XII y de Cánovas y que presumiblemente iba a dar un giro definitivo a la guerra pero la realidad sería otra cuando los manbís se reagruparon y consiguieron nuevas victorias convencida de que con la estrategia militar llevada hasta el momento no era posible derrotar la insurrección de Cuba la corona concibió separar en la isla el gobierno civil del militar y nombró para este último al general Arsenio Martínez Campos cuya función no sólo era presionar por las armas sino explotar tanto las rivalidades del mando separatista como el inmenso deseo de muchos jefes separatistas de recuperar sus riquezas el 3 de noviembre de 1876 cuando más auge parecía tener la revolución el general Martínez Campos que ya tenía experiencia en Cuba desde 1869 desembarcó en La Habana como general en jefe llevaba consigo importantes refuerzos y el respaldo del tesoro de la corona así como licencia para todo tipo de maniobras con tal de que lograra pacificar la isla dio comienzo a una política de perdón para los guerrilleros que se presentaran lo que acabó por desmoralizar al enemigo las deserciones en las partidas eran tan numerosas que llegó a desaparecer la caballería las medidas cambiaban de forma manifiesta el decurso de la campaña se estaba equivocando el gobierno la verdad es que Martínez Campos adoptó medidas que conducían a una total victoria sobre los separatistas prohibió la ejecución de prisioneros al tiempo que ofrecía prebendas que incluían pagas atrasadas a los oficiales que abandonasen el ejército separatista reconociéndoles el grado en el ejército español liberó a multitud de presos permitiendo ir al exilio a quienes así lo deseasen devolvió los bienes que les habían sido incautados y ofreció un indulto general a quienes abandonasen las armas consiguiendo con estas medidas unos éxitos que hicieron tambalear al entramado separatista la mano dura con guante blanco estaba facilitando los éxitos que ni la complicidad con los traficantes de esclavos ni la ambición personal ni la prevaricación ni la incompetencia ni la complicidad con el enemigo ni el manifiesto servilismo a los poderes extranjeros habían conseguido hasta el momento y eso lo notaban los separatistas que no habiendo dudado nunca en recurrir al asesinato y al expolio aplicaban las medidas a sus propios jefes esas medidas surtieron el efecto deseado por martínez campos que vio como la estructura separatista se desmoronaba hasta el extremo que tanto máximo gómez como estrada palma convidieron aplicar mano dura a quienes se acogían a la amnistía llegando a fusilar a un número indeterminado de personas entre las que destacaron los jefes mambís varona y castellanos que habían manifestado su voluntad de acogerse al ofrecimiento fueron fusilados el 7 de octubre de 1877 12 días después caía Estrada Palma en poder de martínez campos todo hacía indicar que la intentona de los agentes británicos en cuba estaba liquidada el 10 de febrero de 1878 se firmó la paz de zanjón entre arsenio martínez campos y los representantes mambises emilio luaces y ramón roa que debía haber significado el fin del problema pero que acabó siendo sólo una tregua pues el problema de fondo causante del conflicto no se resolvió debido en gran medida a la actitud de los posteriores gobiernos españoles de la restauración que sometidos a las mismas servidumbres que desde 1808 conferían de facto a España la condición de colonia británica incumplieron sistemáticamente todos y cada uno de los acuerdos por parte de los separatistas tampoco llegaron finalmente a un acuerdo pues antonio maceo declaró su oposición al pacto de zanjón en la conocida como protesta de baraguá el 5 de febrero de 1879 cayetano figueroa garahondo sucedía a arsenio martínez campos como capitán general de la isla que en 1879 ocuparía el cargo de presidente del consejo de ministros ejerciendo además como ministro de guerra figueroa como primer mandato había durado apenas 7 días tendría en esta ocasión tres meses como gobernador en cuyo periodo a pesar de la paz alcanzada por martínez campos tendría algún conflicto merced a la protesta de baraguá el 17 de abril de 1879 ramón blanco herenas pasaba a asumir la gobernación de cuba en sustitución de cayetano figueroa garahondo con blanco los capitanes generales de cuba ostentarían su cargo no como capitanes generales sino como gobernadores generales el 28 de noviembre de 1881 asumía el cargo de gobernador de cuba en sustitución de ramón blanco luis de prendergast gordon durante su mandato las acciones separatistas eran prácticamente inexistentes reduciéndose a la conflictividad a la creada por los autonomistas el 5 de agosto del 83 luis de prendergast gordon cesó como gobernador siendo sustituido provisionalmente por tomás reina reina hasta el 28 de septiembre cuando se incorporó ignacio maría del castillo el 7 de noviembre del 84 renunciaba al cargo de gobernador el mismo del castillo que era sustituido por ramón fajardo de izquierdo y durante el gobierno de fajardo se produjeron nuevos desembarcos filibusteros que fueron neutralizados el 5 de marzo de 1886 cesaba como capitán general de cuba fajardo que era sustituido con carácter provisional por sabas martín gonzález que ostentó el cargo hasta el 30 del mismo mes cuando fue nombrado emilio callejas y sasi que había nombrado parte que había tomado parte en la guerra de los 10 años su principal cometido fue sanear la economía dejando el mando el 16 de julio del 87 en manos de quien se lo diera a él de sabas martín gonzález que continuó la labor de saneamiento administrativo hasta el 5 de marzo del 89 cuando fue sustituido con carácter provisional por manuel sánchez mera que el día 13 entregaría el mando a manuel de salamanca negrete que se encontró con una situación de vandalismo generalizado con salamanca se acababan los años de tranquilidad cuando el 30 de enero del 90 desembarcaba en cuba a antonio maceo autorizado por el capitán general pocos días después el 6 de febrero fallecía el general salamanca que era sustituido con carácter provisional por felipe fernández cabada espadero quien entregaría el gobierno de cuba el 15 de febrero a jose sánchez gómez que a su vez lo entregaría a jose chinchilla 10 el 4 de abril siguiente bueno una sucesión de nombres una sucesión de fechas irrisoria porque parece mentira que una capitanía general como la de cuba esté pasando de mano en mano como un billete de de 5 euros bueno el mandato de chinchilla se prolongaría hasta el 20 de agosto de 1891 habiendo tolerado durante su periodo la actividad separatista en este periodo la diputación de la habana estaba formada por 17 conservadores y 3 autonomistas de los conservadores 2 eran cubanos y 15 peninsulares en la diputación de matanzas solo había un autonomista cuya acta eh querían anularla que ya decían que era un intruso a juicio de los integristas la inmensa mayoría se componía igualmente de peninsulares lo mismo acontecía respecto a las diputaciones de santa clara santiago de cuba y pinar del río en el ayuntamiento de la habana los 30 concejales eran conservadores y entre ellos solo había dos cubanos y así en la mayor parte de los ayuntamientos de la isla según iban diciendo los años de relativa tranquilidad que se habían conocido desde el final de la guerra de los 10 años habían dado lugar tanto en cuba como en la península a la continuidad del guirigay político al que ya llevaba acostumbrada españa durante todo el siglo 19 durante un corto periodo la actividad anglousense se había calmado pero ya se había acabado la tregua en los momentos en que más excitada estaba la opinión de cuba por los asuntos económicos fue a la habana con el pretexto de hacer un viaje de recreo el señor forster antiguo representante del gobierno de washington en madrid y autor con el albacete con el señor albacete de otro tratado que fracasó por haberse opuesto a la ratificación las cámaras americanas además de forster estuvieron en la habana el senador por la florida call agente de los clubes filibusteros de la cámara y autor de las célebres proposiciones para la compra de la isla todo indicaba que el periodo de tranquilidad estaba próximo a terminar y parecía el momento de que los primeros espadas entrasen en acción se acababa el periodo anodino por lo que José Sánchez Gómez sustituyó provisionalmente a Chinchilla cuatro días antes perdón lo sustituyó durante cuatro días hasta que el 24 de agosto se incorporó Camilo Polavieja del Castillo el nombramiento del general Polavieja que era partidario de vender la isla a los Estados Unidos fue recibido en la habana con campañas periodísticas negativas que se calmaron con su sola presencia cuando nada más desembarcar ordenó el exilio de Maceo Cromberg Castillo y otros al tiempo que redobló la lucha contra el bandonerismo pero ¿cuál fue el motivo que cambió la actitud de la prensa? probablemente que la legislación que finalmente se había dictado en principio para cortar los excesos de los que había hecho la prensa servía para perseguir a los periódicos no ya patrióticos sino incluso también aquellos constitucionales que ponían en descubierto las contradicciones del sistema pero era insignificante cuando se trataba de perseguir la propaganda separatista y no sólo eran perseguidos los periódicos sino todo sentimiento nacional como ejemplo la sentencia del Tribunal Supremo en un recurso presentado por el separatista Juan Gualberto Gómez en la que se hizo constar que la defensa de las ideas separatistas no tenía sanción penal en nuestro derecho positivo quedó francamente abierta la puerta a una propaganda perniciosa y de resultados fatales que fueron bien previstos por el general Pola Vieja quien al tener noticia del fallo referido antes de que se hiciese público puso un despacho al gobierno diciéndole al final si esto es cierto imposible gobernar e impedir conspiración y rebelión con pérdida de Cuba para España el separatismo cubano vio legalizada la propaganda en la persona titular de esa sentencia este asunto tuvo reflejo parlamentario donde Rafael María de Labra Salmerón y Pedregal sostuvieron la legalidad de la propaganda separatista tomando como base la doctrina sentada por el tribunal supremo mientras Maura actuaba con una indefinición que también daba alas al separatismo apoyándose en esa cancha que daba Maura Eliseo Giberga separatista cubano no dudaba en señalar que los pueblos no tienen más que dos medios de alcanzar sus libertades y derechos por la fuerza de las armas o por la fuerza de las ideas y el partido autonomista ha adoptado el segundo no hay más que dos términos hábiles para la libertad de las colonias o la independencia completa de la metrópoli o el régimen autonómico con esta situación el 20 de enero de 1892 abandonó por la vieja la gobernación de Cuba siendo sustituido provisionalmente por José Sánchez Gómez quien el 11 de julio de ese mismo año de 92 transfirió el mando a Alejandro Rodríguez Arias que falleció el 15 de julio siguiente año de 93 el gobierno Cánovas nombró a Alejandro Rodríguez Arias para sustituir en el mando al general por la vieja Rodríguez Arias procuró mantener la activa persecución del bandolerismo que el general por la vieja dejara organizada siguiendo también en los demás aspectos de acercamiento a la voluntad anglo-usense en los últimos momentos del mandato de por la vieja el 27 de abril del 93 se dio el grito separatista en Santi Espíritus en Cuba con este conflicto naciente y definitivo Rodríguez Arias falleció el 15 de julio de aquel mismo año 93 siendo sustituido por José Arderius García el 4 de septiembre quien traspasaría el mando a Emilio Calleja e Isasi el general Calleja se hizo cargo de la comandancia de Cuba se encontró con el resultado de la política llevada a cabo por sus antecesores como es natural en la Habana se conspiraba en las tabernas en las calles los separatistas no tenían necesidad de reuniones secretas ni se preocupaban por ser descubiertos bien al contrario los cabecillas separatistas se daban auténticos baños populares en los cafés más señeros de la Habana y la prensa la reformista sostenía que se vivía en el mejor de los mundos que la tranquilidad era completa y la separatista instruía desde sus columnas a los conjurados y lanzaba consignas en estas circunstancias los preparativos de la sublevación eran conocidos por todos mientras las autoridades no hacían absolutamente nada por cortarla el ejército español que no contaba con grandes refuerzos se dedicó a vigilar las carreteras y las ciudades por miedo a que sufrieran daños mientras que el campo cayó rápidamente en un estado de anarquía y es que si la actividad secesionista venía siendo crónica desde los años 20 en estos momentos se mostraba de la forma más descarnada el odio a España se impartía en las escuelas desde hacía décadas nada parecía poder ser superado pero la situación alcanzó el mayor descaro tanto que Valeriano Weiler no dudó en señalar que durante el mandato del general Calleja se conspiró descaradamente esas conspiraciones posibilitaron que en febrero del 95 se hubiese iniciado la guerra al tiempo que caía Sagasta y su gobierno liberal consecuencia en este caso de un motín militar en Madrid contra dos periódicos que criticaron la falta de voluntarios entre los oficiales para servir en ultramar en el 95 la alarma social ocasionó que el 24 de febrero Calleja fuese relevado del cargo el cese se hizo efectivo un mes después el día 28 de marzo cuando fue nombrado Martínez Campos gobernador general y capitán general de Cuba que llegó a la isla el 17 de abril el 28 el día 28 de abril Cánovas anunciada el envío de una nueva expedición de 10.000 hombres además de los 7.000 acordados anteriormente que saldrían en los primeros días de abril y que en realidad serían unos 8.500 pero la llegada de Martínez Campos no arregló nada fue un fracaso del que él mismo daría cuenta poco después y es que su mandato fue breve y triste bueno como los anteriores y en el mismo sufrió la invasión de Occidente por parte de los separatistas mambises convencido de su fracaso telegrafió el general al gobierno con fecha 13 de junio que habiendo invadido los insurrectos el Camagüey cosa que creía imposible y que no había podido evitar había fracasado su misión y por consiguiente dimitía la verdad es que había fracasado su misión como general en jefe porque de la otra bueno no hace falta ni hablar pues había encontrado la insurrección sin fuerzas y en el telegrama en que daba cuenta de la acción de Peralejo cedía que el enemigo tres veces superior en fuerzas a las suyas estaba bien municionado y era inteligente sobre su mandato en Cuba el 25 de julio del 95 Martínez Campos escribía a Cánovas cuando llegué aquí había gran desaliento en los partidos verdaderamente españoles desaliento causado por la división y encarnizamiento con que se tratan creí que podría traerlos a buen camino me equivoqué no son las ideas las que los dividen son las rencillas particulares los pocos españoles que hay en la isla sólo se atreven a proclamarse tales en las ciudades el resto de los habitantes odia a España la masa efecto de las predicaciones en la prensa y los casinos de la conjuración constante y del abandono en que ha estado la isla desde que se fue por la vieja han tomado la contemplación y licencia no por lo que era error y debilidad sino por miedo y se han ensobervecido hasta los tímidos están prontos a seguir las órdenes de los caciques insurrectos pero a pesar del convencimiento que ya entonces tenía el general Martínez Campos de la inmensa gravedad de la insurrección por todas las razones expuestas era tal su benevolencia que no entraba en su ánimo no sólo desplegar rigor alguno contra los que atentaban contra la unidad de la patria imponiéndose con actos enérgicos a los peninsulares y a los que no seguían nuestra causa sino que ponía a prueba la resignación de nuestros soldados escasos de alimentación y recursos para la persecución del enemigo dictando órdenes para que se respetasen las reses que se encontraban en los potreros si no era posible adquirirlas por compra pagándolas y para que no se sacrificasen los caballos que nuestras tropas abandonaban por estar cansados los que después se utilizaban por el enemigo esto lo decía Weyler en el informe posterior a pesar de esta situación el 8 de octubre de 1895 Cánovas manifestaba que la situación permitía asegurar el fin de la guerra antes de finalizar el invierno las medidas fueron duramente criticadas por Sagasta el 22 de octubre del 95 Martínez Campos declaraba al corresponsal del board de Nueva York Yo no considero a los insurrectos como bandidos ni me propongo tratarlos como si lo fueran He dado órdenes para que los prisioneros sean tratados con benignidad y se cuide bien a los heridos insurrectos que caigan en poder de las tropas Yo no mato a los prisioneros Y al imparcial le decía en octubre del 95 el día 26 Si los Estados Unidos llegasen a más y no contentos con reconocer la virigilancia ayudasen a las claras la causa de la independencia de Cuba enviando aquí un ejército para auxiliar a los rebeldes tendríamos en vez de una guerra deslucida con partidas o desorganizadas y de gente ajena a todo espíritu militar una guerra con tropas regulares Habría batallas verdaderas en vez de estos combates de emboscadas con enemigos que se desvanecen cuando se les va a dar el golpe de gracia Y como en estos grandes momentos de la historia más que el éxito importa el honor si la suerte nos fuese adversa si fuésemos derrotados si perdiésemos la isla de Cuba la abandonaríamos perdiendo con honor Mientras los separatistas llegaba el 6 de enero del 96 a 13 kilómetros de La Habana la gente huían de los núcleos de su influencia para cobijarse en La Habana y Martínez Campos era criticado agriamente por la prensa El fracaso de Martínez Campos era manifiesto y ese fracaso comportó que el 17 de enero del 96 fuese relevado del mando en Cuba y nombrado presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina cargo que no aceptó cedía el paso nuevamente a Sabas Martín González que volvía al mando siete años después de su segundo gobierno pero en esta ocasión su protagonismo sería más breve que en las dos ocasiones anteriores el 10 de febrero sería sustituido por Weyler Valeriano Weyler que inmediatamente dio nuevas formas a la guerra completamente contraria a la anterior parecía que con Weyler otra vez y después de demasiado tiempo España volvía a ser España Weyler ideó la reconcentración de toda la población rural en los centros urbanos fuera del dominio de los rebeldes y para ello el 16 de febrero del 96 ordenó un bando que decía primero todos los habitantes de las jurisdicciones de Santi Spiritus Puerto Príncipe y Santiago de Cuba deberán reconcentrarse en lugares donde haya cabeceras de división brigada de tropas provistos de documentos que garanticen su personalidad Quinto todos los dueños de fincas de campo no exceptuados por la correspondiente instrucción deberán desalojar sus haciendas y casas En base a esta medida la prensa usense lanzó todo su poder mediátrico contra España y el gobierno usense envió una nota diplomática injuriosa lo que motivó que Weiler pidiese al gobierno español que exigiese explicaciones a Washington De nada sirvió la petición que continuaba ejerciendo su política Así el 12 de marzo de 1896 estamos refiriéndonos a Weiler el 12 de marzo de 1896 dictó una circular por la que concedía la libertad a todos aquellos que habían resultado en la Habana y en el Pinar del Río por haberse rebelado contra la patria No fue la única medida siguiendo la experiencia del 75 ordenó la apertura de una nueva trocha la de Marién pero la iniciativa y el patriotismo de Weiler topaba inexorablemente con la política del gobierno fiel servidor de intereses extranjeros que se limitaba a enviar a Cuba soldados sin preparación y sin adaptación previa Durante su mandato se transportaron 75.000 soldados Los días 12 13 y 17 de febrero salieron 11 buques transportando 11.000 soldados Desde el 12 de marzo hasta mediados de agosto se realizaron 16 viajes con 14.000 soldados más y desde el 22 de agosto al 29 de septiembre serán embarcados y transportados nuevos contingentes en 21 buques que zarparon de los puertos de Barcelona Valencia Cartagena Málaga Cádiz Vigo La Coruña y Santander Wailer se convertía así al parecer de forma involuntaria en colaborador necesario de los intereses extranjeros daba curso y sepultura a aquellos soldados sin preparación sin equipamiento y sin manutención que le eran enviados por el gobierno al objeto de librarse de una previsible sublevación en la península De los 42.000 hombres empleados en los trabajos 30.000 contrajeron paludismo y fue necesario evacuarlos a la Habana la avalancha de enfermos desbordó los hospitales y hubo que habilitar unos destartalados e insalubres almacenes de azúcar situados en una zona de marismas al fondo de la bahía cuya insalubridad acrecentó el número de muertes mientras tanto la situación militar en la isla no mejoraba lo suficiente bajo el energico mando de Wailer y la prensa se hacía eco del rumor luego confirmado de que el gobierno había comprado a toda prisa tres cruceros de la casa Ansaldo de Génova que habiendo sido inicialmente proyectados en virtud de un contrato firmado con el gobierno argentino iban a ser pagados ahora por el gobierno español a un precio muy superior por encima de los costes reales de la construcción pero el gobierno seguía impertérrito ya por supuesto ni se pensaba en el submarino desechado ese escollo era Wailer el único escollo que la política de su misión debía salvar en 1897 se produjo una crisis de gobierno por la situación existente en Cuba Wailer sería cuestionado mientras los periodistas denunciaban abusos y en el casión español mostraba su incondicional apoyo al general pero poco importaba el sentimiento de los cubanos como consecuencia Wailer sería sustituido el 31 de octubre del 97 por el gobierno de Sagasta tras el asesinato de Cánovas en una maniobra tendente a favorecer el plan preestablecido evidentemente Wailer era un obstáculo para los objetivos del gobierno Ramón Blanco Ereas sería el hombre capaz de llevarlas a efecto